Dos cartas de una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé con testación Pero ya no la encontré, mi carta regresó La primera carta dice que me olvide de tu amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error Y ser pobre en este mundo, pero ya no la le llevo Y ser pobre en este mundo, pero ya no la levo Estoy llegando al final de mi existencia Estoy haciendo un recuerdo de mi vida Llegué a la conclusión y que llevo un collar y de pena Lo llevo dentro de mi alma como ni la pasión Desde que era así Perdí lo que más quería Mi madre perdió la vida Y sigamos yo crecí Mi padre como rico varire se fue dejándome solo A los 6 o 7 años Mi calvario comenzó Mi calvario comenzó Me preguntaron que si aún te extraño Me preguntaron que si aún te extraño Les dije que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Y no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscar y te Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Y después cambió de dueño tu corazón Y te vi content y de la mano Un beso que dio y le correspondía Pues te perdiste en sus brazos bailando Una pequeña canción Que era mi preferida Y desde aquel licor Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí 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 Mi acto Por la tengo ¿Por qué no? Por la tengo Y me Pit